¿Quién diría que en mí ni la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tú caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Oigo cerradito, prefieres loco mía Tú vas al punto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano Y que te amo y que me ames es una ironía Ah, qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y si fuera imposible, en teoría Al amor le importa un poco la sotopía Dicen la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite e ironía Si fuéramos iguales que apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano Y que te amo y que me ames es una ironía Ah, qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día ¿Quién diría? Ah, qué bendición la mía ¿Quién diría? ¡Oh, qué bendición la mía! ¡Gracias!